A esta hora se recupera en el Hospital San Rafael de Tunja el conductor de la tractomula que según las autoridades perdió el control de su vehículo cayendo de un puente vehicular en la doble calzada sentido Bogotá-Tunja, sector del puente de Boyacá. Comunidad, Policía Nacional y personal de bomberos voluntarios Tunja trabajaron por cerca de 50 minutos para lograr sacarlo de la cabina donde por el fuerte golpe había quedado atrapado. Una de las calzadas de esta importante vía nacional había quedado cerrada mientras se realizaban las labores de rescate pero en este momento hay normalidad en el lugar donde las fuertes precipitaciones persisten por lo que se recomienda tener precaución para evitar un nuevo siniestro vial.